Pues me encuentro actualmente en Lima. Estoy organizando todo el contenido que he grabado durante los últimos meses, que es bastante. Y nada, ahora que tengo un poco más de tiempo, que estoy en vacaciones, quiero hacer algún vídeo. Y me he remontado unos cuatro meses atrás y para ello he empezado a ver qué contenido me sirve, qué contenido no me sirve, qué me haría falta. Por ejemplo, voces en off. Y he decidido que lo que voy a hacer es esto que estoy haciendo. Me estoy grabando mientras estoy editando el contenido porque hay contenido que queda un poco inconexo y que necesita un poco de contexto. Lo podría haber arreglado con una voz en off, pero bueno, como al final esto que estoy haciendo es como un poco vlog, pues es un vlog dentro de un vlog. Es un vlog del futuro dentro de un vlog del pasado. No sé si se entiende muy bien, pero bueno. Voy a ir explicando un poco toda la historia y todo lo que me ha ido sucediendo en los últimos meses, ya que me está gustando bastante este formato de videoblogging. De ir explicando un poco el estilo de vida, lo que va sucediendo. Sobre todo porque es muy chulo, creo, luego al cabo de los años revisarlo y ver cómo estabas hace cinco años, hace tres, hace dos, hace uno. Y ver cómo van cambiando las cosas. La verdad es que todo lo que es video me encanta. Siempre he estado grabando videos cuando he podido, incluso de pequeño. Y de hecho, cada año, en mi cumpleaños, me grabo un video explicándome a mí, yo del futuro, cómo me ha ido ese año, qué objetivos tengo para el siguiente. Perdón, que estaba aquí Yasmina escuchándome y no me grabo uno, me grabo dos, el de mi cumpleaños. Y el de año nuevo. Bueno, pues a finales de 2020 volé a España y entre pitos y flautas me quedé casi hasta seis meses. Mi idea era regresar a Perú en enero de 2021, pero me cancelaron el vuelo muchas veces porque las fronteras las iban abriendo y cerrando y al final pude viajar en marzo de 2021. Cuando fui al aeropuerto, el aeropuerto estaba prácticamente vacío y el trayecto fue el de siempre. Barcelona a Madrid y en Madrid salir en vuelo nocturno hacia Lima para llegar a la capital del Perú a primera hora de la mañana. Para volar nos pedían un protector facial, una PCR, la máscara y la verdad es que se hicieron colas enormes y bastante desorganizadas porque iban comprobando uno por uno que todo estuviera en orden. Aunque a mi parecer, si vas con un PDF y lo modificas con Photoshop, ni se dan cuenta porque lo único que te miran es la fecha en que te dieron el resultado y ya está. No comprueban si el laboratorio existe, si no existe, si me lo he hecho en mi casa y me lo he preparado yo, como digo, con Photoshop. El vuelo iba a petar de gente, no había creo que ni un espacio vacío y no nos podíamos quitar el protector facial en todo el vuelo. Y normalmente lo que hago al llegar al aeropuerto es pedir un Uber, que me acerque a casa, pero como no tenía chip y por tanto no tenía internet en el móvil, lo que hice fue irme con uno de los señores que normalmente está fuera del aeropuerto justo cuando sales, que te ofrecen un servicio de taxi. Podría haber comprado un chip en el aeropuerto y ahora lo que voy a decir me voy a quedar muy a gusto porque es lo que pienso cada vez que paso por ahí. Hay una caseta de claro donde venden chips, pero tiene unos precios que para mí es que rozan la usura. Para que os hagáis una idea, un chip de una semana con datos ilimitados cuesta 50 euros, lo que son un poco más de 200 soles. Y ahora con el tipo de cambio que el sol ha bajado deben ser 220 soles o por algo. Cuando en Lima te puedes hacer un chip por 20 soles y con 10 soles de carga duras bien toda una semana. Pues lo dicho, me fui con un conductor de los que hay fuera del aeropuerto que creo que me cobró unos 40 soles para llevarme desde el aeropuerto hasta Miraflores y poco más. Miraflores cuadra 5. Echaba de menos muchas cosas, pero el tráfico no. Estoy desayunando, estoy poniendo en práctica lo que llevo unos días siguiendo, que es el desayuno de Nutriyermo, que básicamente consiste en palta, huevos y bacon. Esta es la receta estrella, aquí os lo muestro. Y eso es, ahora que estoy en Lima me voy a poner mis rutinas de comidas, de hacer ejercicio, de todo. Bueno, esto ya os anticipo de que no va a pasar, porque me voy a poner muy enfermo. Una de las peores enfermedades que yo recuerdo en mi vida. Lo podrás ver en los próximos vlogs, no quiero anticipar acontecimientos. Como al volar de España a Lima normalmente tienes un jet lag que hace que te vayas a dormir muy temprano y te levantes también muy temprano, quería aprovechar para instalar esta rutina en mi día a día y aprovechar las mañanas desde bien temprano para salir a correr. Cosa que hice durante los primeros días hasta que enfermé. También fueron otros los problemas que me encontré justo al llegar. El del teléfono está en verde fijo. Y ya está, esos son todos. Y con esto, ¿qué voy a conseguir? Si, vamos a revisar la nota de la transmisión, pero esta vez la fábrica de tu equipo, ¿ve? Se está encendiendo. Entonces, unos segundos que termine de encender. Ok. De acuerdo, en este momento voy a actualizar el trato como se ha actualizado la fábrica, vamos a actualizar nuevamente, ¿ve? Ok. Por favor, finalizar la llamada. Por favor, finalizar la llamada. Hola. Hola. Por favor, subimos una llamada, se cortó la comunicación. Vale, vale. Mencionabas que estaba igual. Está peor. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vamos a hacer algunas pruebas tradicionales y desde el anselmo no estar contactando de igual manera. Bueno, he puesto la llamada en silencio para documentar esto y es que no puedo trabajar. El Notion no me carga, que es donde guardo todas mis cosas, todas mis notas. Y mirad la velocidad. En teoría tengo contratado 100 megas, que está bien. Bueno, pues estoy un poco desesperado porque no me funciona internet. Quiero bajar Slack para poder al menos hablar con el equipo y poder hablar con el móvil, que parece que va un pelín más rápido. Pero me está tardando cuatro años en bajar la aplicación. Llevo un muy buen rato así, no sé si se aprecia ver. Y nada, no puedo trabajar de esta forma. No se puede. Entonces lo que voy a hacer, ya he hablado con mi jefe, le he pedido el día libre. Y voy a aprovechar para limpiar el departamento, que de estar tantos días cerrado, pues se nota. Y es un sitio donde se acumula mucha humedad. Y la humedad pues hace al final que aparezca un poco de moho. De hecho, me ha salido moho en la silla de donde trabajo. El olor de la humedad sí que se ha notado. Esta mañana cuando me levanté también amanecí con mocosiedad de la alergia. Y también me encontré con la luz que me la habían cortado. Nosotros vamos a apagar cada mes a luz del sur. Vamos a la oficina, apagamos, en metálico. Porque he intentado configurar muchas veces la aplicación. Y como me he encontrado muchas dificultades, al final siento que estoy perdiendo demasiado el tiempo. Y digo, ¿qué voy a perder? ¿Media hora al mes yendo a luz del sur y volviendo? Pues bueno, pues lo pierdo y ya está. Pero realmente no tengo configurada la app porque no he podido. Lo he intentado muchas veces y no he podido. Así que nada, también me fui a dormir pronto. Y hoy amanece también muy temprano. Y me he encontrado con esto, ¿no? Con que el wifi en un principio sí que me iba bien para lo que es revisar correos, mirar el calendario y tal. Pero a la que le he metido un poco más de caña ya se me ha quedado parado. Estaba sobre unos 14 megas cuando yo tengo contratado 100 megas. Sé que nunca te van a llegar los 100 megas, más aún cuando es wifi. Aquí siempre te dicen, oye, ¿por qué no te conectas con cable? No, es que no quiero conectarme con cable. Nunca me voy a conectar con cable. Y que eso no debería ser una solución a mi problema. Yo quiero que el wifi me llegue lo máximo posible. Y por eso he llamado. He llamado, me han hecho tres actualizaciones. Y con las nuevas actualizaciones todavía me va más lento el wifi que es que ni me carga el calendario. Volvemos a las andadas. Este problema del wifi ya lo tuve en mi periodo anterior bastantes veces. Y siempre era lo mismo, llamar, te actualizamos esto, sigue yendo mal, te actualizamos lo otro, sigue yendo mal. Te actualizamos el no sé qué. Y luego me dan 24 horas para hacer unas pruebas técnicas. Las pruebas técnicas siguen sin funcionar. Vuelvo a llamar porque no me llaman y al final acaba viniendo un técnico que más o menos me lo soluciona durante un tiempo. Y al cabo de un tiempo el wifi vuelve a ir mal. Pero bueno, ya lo sabía. La verdad es que no sé si esto es algo que solo me pasa a mí, si es algo normal en todo el Perú. Yo imagino que algunas casas sí que tendrán buen internet. No sé.